He visto niños He visto a la juventud Bailar guarachas y son Bailar un rico balzón Con precisión He visto a la juventud Bailar guarachas y son Bailar un rico balzón Con precisión Sonero bueno Con baila y bobo Que siga la tradición Aquí, 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 aquí La rumberito y el atleta Que siga la tradición Que siga la tradición Que no causó su herencia Si sus raíces se ganaron Que siga la tradición Ahí tiene rumberito Pero mira, mira, mi tambor Que siga la tradición Por eso te digo Que en Cuba sí Que siga la tradición El guaguán El guaguán El guaguán La enciclopedia del timbal El fósforo Suename el timbal Suename el timbal Suename el timbal A comer el camarón 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 Ayer, cuando me tocó Quiero abrir Y en el sombrero De mi vida A comer el camarón Que siga la tradición Oye Que yo quiero morachar Que siga la tradición El guaguán Pero que risa puede Si tú no sabes bailar Que siga la tradición Si tú no vas a dar rumbo Como te la digo Que siga la tradición Pero que siga la tradición Que siga la Que siga la tradición Que siga la tradición Que siga la tradición Gracias.